Hola, bienvenido en este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? Hola, bienvenido en este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. Eso ya lo he dicho yo. Anda. Pero ¿qué está pasando aquí? Hola, bienvenido en este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. Eso ya lo hemos dicho, hombre. Bueno, ahora que me he quitado del medio, a esos dos podemos empezar de verdad. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder hacer lo que yo suelo llamar una composición fotográfica. O sea, una imagen que es la resultante de varias fotografías que luego fusionamos juntas con un programa de edición fotográfica, como por ejemplo el Photoshop. Lo que viene a ser un fotomontaje. Si es que un buen fotomontaje empieza mucho antes de llegar al Photoshop. Pero, ¿por qué queríamos hacer eso? ¿Porque somos un poco frikis y nos gusta ver cómo nuestros pequeños superhéroes entrenan sus poderes? Pues sí, lo admito. ¿Porque somos aún más frikis y queremos bajar al parque con un ejército de clones de nuestro hijo? Pues sí, también. La verdad es que con esta técnica puedes lograr cualquier cosa. El límite solo lo pone tu propia imaginación. Pero no solo la podemos usar para fines tan llamativos, por así decirlo. También la podemos utilizar para obtener una imagen como la que estás viendo ahora mismo. Que sin usar ninguna palabra lo dice todo. Como te decía, el límite solo lo pone tu propia imaginación y tu creatividad. Porque romper con la realidad mola un montón. Pero hay que saber hacerlo. Y ahora te voy a revelar los secretos y los trucos para poderlo conseguir. Lo primero, usar un trípode. Tienes que utilizar un trípode porque es la única manera de mantener tu cámara firmemente sujeta y que no se mueva durante toda la sesión. Como te he dicho, una composición fotográfica es el resultante de varias fotografías que luego nosotros sobreponemos capa encima de otra capa con el Photoshop. Ahora, si nuestra cámara se mueve a lo largo de la sesión fotográfica entre la primera y la última foto, ¿qué ocurre? Que la tarea de sobreponer las fotos una encima de otra, pues se nos hace más complicado. Y si se ha movido mucho, puede que no lo consigamos. Es por esa razón que la tienes que poner en un trípode y no tocarla. Y de este modo, la cámara no se habrá movido a lo largo de tu sesión fotográfica. Lo cual hace la tarea de sobreponer una foto encima de otra infinitamente más fácil y rápida, sobre todo. Segundo punto, usar el enfoque manual. O sea, enfocas automáticamente, o sea, con el enfoque automático, el que va a ser el centro de interés de tu fotografía. Y una vez enfocado, utilizas el interruptor que hay en cada objetivo para pasar de modo automático a modo manual y lo pones en modo manual. De este modo, tu cámara no recalculará el enfoque para cada fotografía y siempre será constante. ¿Por qué? Porque el punto de enfoque tiene que ser el mismo para todas las fotografías. No puede ser que en unas fotos tu sujeto esté enfocado y el fondo borroso, por ejemplo, y en otras fotos el fondo ya esté enfocado porque tu sujeto ya no aparece en la fotografía. Esto no puede permitirse porque no vas a poder sobreponer las fotografías. No te van a coincidir las dos imágenes y no te saldría bien el resultado. Tercer punto, exponer tu foto manualmente. Bueno, ya tienes tu cámara colocadita en el trípode, tu escena bien enfocada, el objetivo puesto en modo manual de enfoque y ahora es cuando si necesitas alguna luz artificial puedes colocar tus luces y ahora es cuando tienes que elegir una triada de valores para exponer correctamente tu fotografía. Bueno, yo llamo triada de valores a la tripleta de valores de apertura del diafragma, velocidad de exposición y si hace falta sensibilidad de los ISO. Entonces, una vez que esté expuesta tu fotografía, puesto que es una exposición manual, no va a cambiar a lo largo de la sesión. Y esto también es muy importante. Podrías utilizar en alternativa un modo de prioridad de diafragma. De este modo, el diafragma se queda constantemente a la misma apertura a lo largo de toda la sesión. Esto es muy importante porque si tú eliges un modo automático, tu cámara puede que recalcule según la foto y la cantidad de luz que entra en el sensor cada vez una tripleta de valores para la exposición. Y esto podría afectar a la apertura del diafragma. Y no podemos permitirnos que varíe la apertura del diafragma porque eso afectaría a la profundidad de campo de tu fotografía. Y por la misma razón por la que no puede variar el punto de enfoque, no puede variar tampoco la apertura del diafragma. O sea, no puede variar tampoco la profundidad de campo de tu fotografía. Porque si no, no podrías luego sobreponer fácilmente tus fotos. Cuarto punto. Usar un mando a distancia. O sea, digamos que no es estrictamente indispensable. Pero si tú también sueles hacer todo tú solito, o sea, que tú sacas las fotos, tú colocas tus hijos o tu hijo, vamos, tu sujeto, en la escena y estás pendiente de que no se caiga o no pase nada, pues la manera más rápida y eficaz es utilizar un mando a distancia de estos inalámbricos. Porque la alternativa sería utilizar el temporizador y entonces tendrías que esperar para cada foto 10 segundos. Con el riesgo de que al décimo segundo a lo mejor tu sujeto se ha movido, ha cerrado los ojos, no está en una buena postura. Sin embargo, con un mando es tan fácil como colocar tu sujeto y darle al botoncito y disparar una ráfaga de 4, 5, 6 fotos. Y así poder elegir luego, una vez llegados a casa, pues la foto mejor. Y si no lo haces solo y sueles contar con la ayuda de tu pareja o un ayudante, te viene bien porque así evitas tener que tocar la cámara. Porque aunque lo hagas suavecito, suavecito, igual podrías mover un poco la cámara y de este modo mover un poco el encuadre. Y hombre, no sería cosa muy grave, pero te costaría luego más trabajo de postproducción sobreponer una capa encima de otro. Quinto punto, hacer un proyecto. Bueno, este quizás podría haber sido también en realidad el primer punto, el más importante. Tendrías que tener un proyecto, unas notas mentales, tendrías que previsualizar tu imagen antes de ir a realizarla. Algo como así, te pones, te concentras y ya casi lo tengo, pues esta es la imagen que quiero obtener. Vale, lo tengo. Coloco el niño aquí, luego aquí, 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 y bien, sí, ahí arriba, bueno, aquí, estos tres, y este al final aquí, vale. Muy bien, sí, sí, muy bien así. Me gusta la imagen que voy a tener. Pues es un simple ejercicio, porque hacer un proyecto, tanto dibujando o así como lo he hecho yo mentalmente, te ayuda muchísimo para tener un flujo de trabajo y sobre todo para no perder mucho tiempo. Cosas muy importantes, sobre todo si realizas tus fotos en exteriores, lo veremos enseguida, pero también es importante no alargar demasiado tu sesión, porque así no cansas a tus hijos, a tus sujetos, ¿vale? Porque si no se cansan los niños, después de un rato se cansan, y es mejor evitar esto. Lo de hacer un proyecto puede parecerte algo justificado para una foto tan compleja como esta que has estado viendo a lo largo de todo este vídeo, que se titula Army of Me, pero te puedo asegurar de que también te viene bien para realizar fotos más sencillas, como estas que estás viendo ahora mismo. En concreto, esta de Superman, el hacer un proyecto mentalmente, te hace darte cuenta de que es mejor sacar primero la foto con el niño y luego, una vez sacada esa foto, poner el objetivo en el modo manual, manteniendo el mismo enfoque, sacas la segunda foto de donde sacas luego el fondo para hacer que desaparezca el taburete donde está apoyado el niño, como puedes ver en estas imágenes. Y esto es posible gracias a que no vas ahí y realizas la primera a las sillas y luego al niño, entonces tendrías un problema de enfoque. Entonces, si tú lo piensas antes y sabes cómo funciona tu cámara, pues cuando llegas ahí a hacer esta foto tardas 12 segundos, es que no tardas nada realmente. Coges al niño, le pones ahí, sacas una foto, luego el niño se va y tú terminas la tarea sacando la foto del fondo. Bueno, cambiamos de ubicación un ratito y recopilamos. Bueno, hemos cambiado de ubicación, me he cambiado también de ropa, me he afeitado y me he vuelto a despeinar el pelo. Así que empezamos a recopilar. Lo más importante de todos, un trípode para que nuestra cámara no se mueva a lo largo de la sesión. Vale. Luego cogemos nuestra cámara y elegimos el encuadre que vamos a tener. Yo ya sé cuál va a ser mi encuadre. Entonces, hay que enfocar el que va a ser el centro de interés de nuestra fotografía. Y entonces, más o menos, mi centro de interés va a ser más o menos a esta altura. Vale. Entonces, yo enfocaré aquí con mi cámara usando el enfoque manual, o sea, usando el enfoque automático Una vez enfocado, sin tocar el anillo de enfoque muevo el interruptor del autoenfoque y le pongo en modo manual. Así mi cámara ya está lista. Ahora tengo que elegir... Bueno, ya dispongo la iluminación, que es la misma que estoy utilizando para que me grabe. Entonces, esta iluminación ya está situada. Quiero hacer una foto en contraluz, es cuando utilizo unos colores de exposición. Entonces... Bien. Correctamente expuesta. Entonces, ahora es cuando puedo encender mi mando. Lo tengo colocadito. Y cojo el otro extremo. Muy importante. Ya tengo el proyecto aquí mentalmente. Para realizar esta sesión, esta foto, este fotopontaje así medio improvisado, voy a ponerme aquí, luego me pondré aquí con estos dos platos de aquí y al final me pondré aquí abriendo el congelador. No se ve en ese cuadro, pero aquí en el frigorífico, abriendo el congelador. ¿Vale? Vale. Como decíamos, la primera foto... Ojo, que no se vea el mando a distancia. La primera foto es esta. Lo mejor es que vamos a encender la luz. Quizás le dé un toque más de interés. Pues, voy a abrir aquí. Esto es un prototipo. Voy a buscar algo en el congelador. Bueno, es un experimento rápido para que veas cómo aplicar lo que te he estado diciendo hasta ahora. Bueno, aquí tienes el primer cocinero, el de la cazuela. Luego se añade el de los platos. Y al final, el tercero de todos, el que busca en el congelador. Mejoramos un poco la imagen para que parezca que haya un sol del atardecer que entra por esa ventana con su magnífica luz dorada y ya está. Después de una postproducción durada una eternidad, vedrás que me ha vuelto a crecer la barba. Qué nombre, es broma. La verdad es que ha sido muy rápido editar estas fotos. Una cosa verdaderamente útil, sobre todo si vas a realizar un proyecto tan complejo y complicado como por ejemplo el de Army of Me, es permitirte el lujo de hacer un prototipo. Ya sé que puede parecer un poco pijo, pero realmente hacer una versión más simplificada de la imagen que quieres obtener, haciendo entonces un prototipo, pues te ayuda mucho para ver qué dificultades añadidas hay en el campo, cosas que no habías planificado. Porque a menudo nosotros nos imaginamos mentalmente nuestra imagen y lo hacemos todo más fácil. Luego nos topamos con la realidad y las leyes físicas y es cuando pueden surgir problemas. Entonces, por proyectos complejos, hacer un prototipo no estaría nada malo. De hecho, la foto Army of Me sí que tiene un prototipo. Es una versión que hice, más sencilla claramente, que hice en un parque debajo de casa y gracias a ese prototipo me di cuenta de que no tenía que haber utilizado el estabilizador óptico de la imagen. Hay muchos objetivos que tienen estabilizador óptico de imagen. Lo que hace es contrarrestar el movimiento de trepidación de tu mano cuando usas tiempos no muy rápidos para no tener problemas de movido en la fotografía. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros ponemos nuestra cámara en un trípode y hacemos una secuencia de fotos como las que son necesarias para hacer una composición fotográfica, un fotomontaje de este tipo, la sencilla vibración del espejo y del obturador hace que el objetivo, o sea, las lentes del objetivo se muevan un poco y esto hace que cambie un poco tu encuadre. Y entonces, no es algo grave, pero es algo que sí te hace perder luego más tiempo a la hora de sobreponer, como te he dicho más veces, una foto encima de otra. Y vamos, que un gesto tan sencillo como apagar el estabilizador óptico de imagen luego te puede ahorrar varios minutos de trabajo delante del ordenador. Vamos a añadir una pequeña complicación. Cuando realizas tu sesión fotográfica en exteriores utilizando la luz ambiente tienes que tener en cuenta dos factores, el movimiento del sol y las condiciones climatológicas, las variaciones climatológicas. En cuanto al movimiento del sol es muy importante porque si alargas mucho tu sesión el sol se habrá movido y con él claramente las sombras que proyecta. Entonces, a no ser que el movimiento de las sombras es el efecto que quieres conseguir con tu fotografía tendrás que evitarlo para que no haya problemas de incoherencias en distintas partes de tu fotografía. Pero no es solo un problema de sombras. Si estás sacando tu sesión en horarios límites, como por ejemplo durante la hora dorada, si alargas mucho la sesión pasas de la hora dorada a la hora azul. Entonces ya no serán tonos dorados los que iluminan tu fotografía, sino que tonos azules y con menor intensidad. Tendrás entonces un problema de balance del blanco y sobre todo un problema de exposición, ya que en la hora azul la luz va a disminuimiento, la intensidad de la luz va cada vez progresivamente menguando y entonces ya tendrías cada vez fotos más subespuestas. En cuanto a las condiciones climáticas, tienes que tener en consideración que si hay nubes en el cielo que se puedan interponer entre el sol y tu escena, pues tendrás que tener cuidado. O bien esperar a que la nube haya pasado, o bien si va a ser muy nublado, pues empezar otra vez en condiciones de cielo nublado y volver a calcular otra vez un poco la exposición. Esto es un poco como antes. Si se interpone una nube, variará el balance del blanco de tu escena y sobre todo la cantidad de luz que entra en tu escena, entonces la exposición también. No es conveniente tener media sesión con la luz directa del sol, una luz dura, con una cierta temperatura a color, y otra mitad en condiciones de sombra, entonces ya es una luz más blanda, con tonos más azulados, entonces ya no vas a poder sobreponer correctamente tus fotografías. Por eso tienen que estar en las mismas condiciones. Bueno, como siempre, espero haberte ayudado a mejorar tu técnica y haber aportado nuevas ideas para que así vayas progresando y mejorando y así sorprendas también a tus amigos y a tu familia. Que romper con la realidad, como te he dicho, mola un montón. Si este vídeo te ha gustado, puedes darle a me gusta. También, si no sabes exactamente bien qué hacer una vez que llegas a casa con todo ese ciento y pico fotos que has sacado, pues aquí más o menos te aparecerá un vídeo que es todo lo que hice con el Photoshop para obtener desde mis 10 fotografías la foto final de Army of Me. Así le puedes echar un vistazo y ver un poco cómo lo hago y cómo poder conseguirlo tú también. Reconozco que en este vídeo te he tenido que soltar un poco de rollo técnico de profundidad de campo y de exposición y balance del blanco. Quizás son términos que no dominas, pero bueno, que sepas que en mi web puedes encontrar un curso de fotografía para madres y padres que desde cero te lo explica todo para llegar a saber lo que sabe un profesional. Lo que sé yo, todo mi saber está empaquetado en ese curso de fotografía. Puedes encontrar la dirección aquí en la descripción del vídeo, aquí abajo, y además que sepas que el capítulo 3 del primer módulo está abierto. Así le puedes echar un ojo y habla de composición para que de este modo empezarás a encuadrar y a saber cómo encuadrar tus fotografías, ¿vale? Si te han gustado este vídeo, si te gustan mis vídeos, pues puedes darle a este botón de aquí, así seguirás mi canal y de este modo no te perderás ningún otro vídeo, ningún otro consejo, ¿vale? Un saludo, muchas gracias.